La Fundación Lowe presentó la exposición Minor White Metáforas, la primera del fotógrafo estadounidense en España y que abarca paisaje urbano, aspectos de la naturaleza y el cuerpo masculino. La muestra que reúne 40 copias originales estará en la sede de la cadena comercial en Gran Vía de Madrid hasta el 25 de agosto, como parte del Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, Foto España 2017. La exposición comisariada por María Millán y presentada por Sheila Lowe, presidenta de la Fundación, permite conocer el trabajo de este artista con imágenes en blanco y negro, que destacan el cuidado de la luz en los primeros planos. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.